¡Hola, duelistas! Yo soy Anzu y este es el canal Anzu Rulers Team. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando se suba un video a este canal. Así no te aportarás ningún análisis de boxes o estructuras, ni de las noticias, ni filtraciones, ni de los decks metas y fan que suba que te pueden ayudar muchísimo en tu links. Y por supuesto, a los torneos con premios que realiza el canal. Y si ya tienes tiempo en mi canal, puedes apoyarme haciéndote miembro del canal. Así obtendrás insignias y emojis personalizados. No olvides dejar tu fuerte like y vamos con el video. ¡Tú listas! Ya tenemos en el juego el evento de 4. Muchos estamos emocionados por su llegada al juego y como siempre, haca mi deck de farmeo. Pero antes chicos, informaré sobre el evento. El evento durará hasta el 28, o sea, hasta el siguiente miércoles. Tenemos una semana para farmear todo el que podamos. 4 solo aparecerá en Mundo Sexer, así que tendremos que usar personajes de Sexer para poder farmearlo. Las cartas nuevas que nos da 4 son marioneta trucada, cabeza de huevo y marioneta trucada, muñeca magnética. La UR es de nivel 4, pero puede cambiar su nivel a 8 para invocar un Exit a rango 4 o rango 8. Y la SR que nos da 4 se invoca especialmente desde la mano, si no controlamos monstruo y solo controlamos marionetas trucadas. Con estas 2 cartas tenemos un combo para poder hacer un Exit a rango 8. Normal Cabeza de Huevo, Special Muñeca Magnética, Efecto de Cabeza de Huevo y Exit a Chakan. Bueno chicos, porque me estoy apresurando. Estoy segura que la siguiente caja traerá varios Exit a rango 8 para explotar este deck. Y tal vez incluya otras cartas de marioneta trucada. En cualquier caso chicos, yo les estaré informando, mis queridos delistas. Así que vamos con el deck. Primero, como skill, no llevo nada. Yo que no es necesario con este deck. Así que puedes usar cualquier personaje de sexer para llevar este deck. Dejo el link del deck en la descripción como siempre. Vamos con el mind deck. En este llevo al poderoso Ra. Que nos hará sacar la lengua al invocarlo. Llevo un Arobro Kalanga. Este se obtiene en el azar. Su efecto es regresar trampas y o mágicas que controlan nuestro adversario a su mano. Cada vez que ganamos life points. Llevo tres Arobro Jasmine. Obtenible con el cambio de cartas. Ella aumenta el robo cuando ganamos life points. Y nos da una invocación normal adicional. Llevo un Arobro Beirugamota. También es obtenible con el cambio de cartas. Este monstruo está para intimidar a cuatro y que sete a sus monstruos. Llevo a Arobro Jamejarana. Ella es simbólica especial cuando destruyen un monstruo tipo planta. Que contraremos en batalla y ganamos life points. Y también vanía cartas del cementerio del oponente cuando ganamos life points. Y el último monstruo que llevo es Arobro Romero. Este monstruo cambia la posición de batalla de un monstruo cada vez que ganamos life points. Llevo una flecha anti-hechizo para evitar que en la Battle Face nos interrumpa. Llevo tres Jardinería de Arobro. Esta mágica continua nos aumenta los life points en mil cada vez que invocamos a un Arobro. Llevo tres Jardín de Arobro. Esta mágica de campo nos da 500 life points cada turno. Y si destruye un Arobro en batalla o por efecto podemos ganar mil life points. Y finalmente, llevo tres vientos bendecidos. Esta trampa es continua y nos aumenta 500 life points por enviar un Arobro al cementerio. Y otros 500 por regresarlo al deck desde el cementerio. En el extra deck chicos, como lo dije, no llevo nada. Ahora vamos con el video del telazo sacándole la URISRA4. Empezamos segundo el duelo. Y en la mano ya tenemos a Ra. Seteamos la trampa y activamos la mágica de campo. Invocamos un Arobro y activamos la mágica de campo para activar el efecto del Arobro. Luego, invocamos otro Arobro. Y activamos la trampa para ganar life points. Y cada turno activamos el efecto del campo para seguir ganando life points. Cuando invocamos a Jasmine, nuestro deck empieza a acelerar por su efecto de robo. Así que no se olviden activar el campo y la trampa para continuar ganando life points. Con este deck rápidamente llegamos hasta los 8000. Miren, turno 10 y ya tenemos 8000. Seguimos activando efecto para seguir aumentando life points y robando por Jasmine. 4 nos intenta atacar, pero activamos la trampa y continuamos con nuestra jugada ganando life points. Y evitando que 4 haga su jugada. Atacamos para eliminar sus monstruos en el campo y evitar su exit. Cuatro invocas para recibir a su as. En este turno chicos, ya tenemos bastantes life points. Así que invocamos a Rath. Activamos su efecto y atacamos a Sexyz. Y lo mandamos al Reino de las Sombras. Como vieron, duelistas, el deck es bastante sencillo de usar y muy económico sobre todo. Casi todas las cartas o robro se consiguen en el cambio de cartas. Solo la mágica continua y la trampa continua vienen en una minicaja. Y como son de regreso normal, fácilmente te pueden tocar muy rápido. Así que no es un deck muy costoso de armar. Y lo puedes usar para farmear. Espero les haya gustado chicos el deck. Así es que déjame tu fuerte like y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!